Hola chicos, bienvenidos a canal ElaRuz y yo soy Ela y miren a quién convencí participar hoy día Amorcito, cuéntanos qué vamos a hacer hoy Bueno, me convencí para hacer una especie de retos La está escuchando, pero ya me olvidé que trataba, así que lo vamos a ver dentro de un momento Me escuchaba mal atento Ok, si escuchan ruidos, bulla, niños gritando, niños llorando es porque los papás están acá Es porque es día de niño Sí, hoy es día de niño, los niños están ahí haciendo sus cosas nosotros acá haciendo nuestras cosas cuando los papás decidieron a divertirse un poco ya pues no se asustan y espero que no les incomoda mucho Y nosotros comenzamos Ok, mi amor, acá tengo, en papel tengo cinco retos, tú no mires solo para los... Me das un número de uno al cinco y te voy a decir... Dice dame uno Ya, dame un número de uno al cinco y te voy a decir quién nos toca Ok, a ver, reto número cuatro Oh my god, este hombre comienza por lo más difícil Ok, lo que tenemos que hacer es poner una galletita al frente y hacerla caer sin usar los manos O sea, del frente a la boca Cada quien lo hará más rápido Una galleta en la frente Sí, pero tú tienes ventaja, tu frente es más chiquito Yo tengo una frente enorme Y sí tengo un frente, mira, ¿ves? Por eso tú tienes más ventaja, está más cerca a la boca Y la hago caer Ajá ¿Y cómo la voy a comer? Sí, sí, galleta Por tu... Comida, galleta, corté a propósito, galletas y mientras esperaba a mi hombre comida, chiquito Ahora, ¿se fue el reto o ves? Ya no hay galletas No, hay grandes ¿Estás listo? Ok A ver, a la una, así no Dos Sí Y a las Tres Tres No me va a reír Trampa ¡Ah! ¡Me caía! ¡Se me cayó! ¡No, no, 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 no! ¿Qué perdiste ya? No, no perdiste Se puede caer A ver, también se me cayó A ver, ¿no? Se me cayó, ¿no? Creo que me está cayendo migas Yo parezco este ¿Cómo se me cayó? Me están cayendo migas de galletas en el ojo, ¿ah? A mí también Solo mi ojo está comiendo, creo Quita, quita Saca tus dedos Soy tramposo ¡Quita tus dedos! No, no lo cogí No lo cogiste con la boca Pero quita tus dedos Pero mi ojo está comiendo Cierra los ojos, papi No, que con los ojos lo mueves con los músculos y Cierra los ojos y con los músculos Vamos a dar de nuevo Ando No, se me cayó Un poco complicado Complicado No pongas tus manos ahí, eso es trampa Está en mi boca No puedo creerlo No puedo creerlo Yo no sé Yo no sé si hizo trampa Porque no he estado viendo Esta gallita me ha estado cayendo migas en todo En todo el ojo derecho Pero bueno pues Si ustedes dicen que ganó, ganó Replay, replay Lo tenemos todo grabado De todo No, vamos a comer una galleta Me siento muy feliz, amor En serio Estás lleno de galletas Ya vamos Ya vamos 1, 2, 3, 5 Rato número 2 Ahorita vamos a preguntar a los niños Un animalito Ellos nos van a decir el nombre de un animal Y lo que tenemos es que cerrar los ojos Y dibujar el animalito con los ojos cerrados Pero sin hacer trampa Pero mejor nosotros nos damos un animalito y lo dibujamos Ah, igual va a ser lo mismo Bueno, sí, lo mismo Ok, ¿Qué animal será? Ah, Jack and Paul No Pero tú eres invitado a mi canal Ya, ok Todos te quieren mucho Entonces te doy esta oportunidad de elegir un animal Pero no me digas un serpiente, ya Porque este ya es muy fácil A ver, a ver, a ver Una iguana Ay, amor ¿En serio? Claro Hay tantos animales en este planeta Y tú eliges una iguana Es bonito Ok, tenemos solo un minuto Yo voy a poner el cronómetro No se rían con el resultado Porque yo soy muy malo dibujando Y acá la señorita es muy buena dibujando Ajá Con ojos cerrados Todos los días practico Acá gana el animal que se parezca más Amor, ¿pero por qué iguana? Yo no sé dibujar iguanas Iguana es la misma que lagartija Pero grande Vas a borrar una ceja La iguana es la que tiene Esa especie de bolsa Como los sapos acá Oh my god Ya, 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 ya Entendí Parece dragón, ¿no? Claro Que parece un dragón de cómodo Algo así 3, 2, 1 Go Gana que se parezca Lo que se parezca más a la iguana Yo sabiendo dibujarse Que la mía no parece Oh no, ya Ok, el tiempo se acabó Ya, este es mi Este es mi iguana A ver si se puede ver Oh my god ¿Puede? Amor hizo popó tu iguana Lo que pasa es que está dibujando las patitas Que los dos ciclistas de abajo son las patitas Wow Yo que bueno Mira Ya, creo que acá Ya no Yo creo que O sea A ver ¿Cuál es mejor? Yo estoy con la pizona azulita Pero creo que si se ve bien, ¿no? Amorcito Yo creo que acá es muy obvio ¿Cuál es lo mejor? Hasta yo dibujé A mí no vale el sol Porque el sol no importa El sol es lo más fácil del mundo ¿Ok? Pero mira mi iguana Mi iguana parece un perrito Mira Ya, bueno Definitivamente Ya, la tuya parece una Iguana ya muerta Ya, sin patas Bueno, acá es obvio ¿Quién ganó? Bueno, ahora nuevamente Mi pequeña Cheban Faltan números 1, 3 y 5 Ya, ok Vamos por el número 3, 5 3, 1, 5 5 Reta número 5 Ok Reta número 5 es Whisper Challenge Es el cuando Yo voy a poner audífonos O tú vas a poner audífonos Yo te voy a decir la frase Y tú la tienes que adivinar Sin escuchar nada Igual yo O sea ¿Entendiste? Sí, lo entiendo Estás con música alta Y tengo que adivinar Lo que está diciendo Yo no tengo ventaja Para nada Porque yo no sé hablar Tan bien español O sea, sé hablar Pero nunca Era tan gozú Para leer los labios Solo es repetir Lo que dice la otra persona Así que acá creo que No influye Pero tengo que leer Los labios Ya, yo soy primera Yo soy primera Ya, ya no escucho nada Pero espero que no se escuche Dios mía Yo estoy gritando Después de estos audífonos Espero que no se va a escuchar ahí Ya, empezamos Los Los Cachorra Ya, Ana Es lo que dices Los Amor Los 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 Creo que me está Mor Creo que me está trolleando Flor Flor Los 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 Mor Cor Los Los Gator Gatos 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 La Laguna Laguna Los Gatos No, yo no puedo Dios mío, si voy a estar sorda en Perú Yo voy a morir Porque yo no entiendo nada ¿Qué dijiste? Al principio Le está diciendo Los 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 Ay, Dios Dijiste Lor Por eso te dices así Lor Dijiste Era Los Los La segunda palabra era Gatos Gatos Ay, Dios No, no soy muy mala La frase completa era Los gatos son apapachables Pero bueno Si no sabes ni siquiera una pequeña palabrita O un artículo ¿Qué puedes decir, no? Te lo juro que pensaba que esto es mucho más sencillo Coronavirus Me llega ¿Has escuchado? Me escucho yo esto, segura El coronavirus me está llegando Oye, lee, oye Sí El coronavirus me está llegando De nuevo, de nuevo No me grites hoy No te escuches, de nuevo El coronavirus me está dando Co El El Co El La El 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 No El 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 Coronavirus Co Coronavirus Co Pro Na Corona Coronavirus Virus Virus El 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 Virus Vi Rus 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 El El Coronavi El Co ¿Qué pasó? ¿Qué es coronavirus? Es un animal El El Coronavi Rus 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 Yo pues Rus 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 Ya O sea, me pierdo de verdad, esa música electrónica me sumbo la mente Un virus me está llegando, era la frase Ya bueno Es lo que se pudo Empate pues, empate, lo dejamos en empate No adivino nada de lo que yo hice, yo creo que si ustedes son unos jueces justos, yo creo que ese punto me lo atribuirían a mi pues Aparte de que soy hombre, pero Ya está bien, está bien mi amor, seré linda contigo y... ¿Pero cuánto vamos ahora? Te regalo, ya no me falta Vamos 2-1 Ah, tú ganaste los dos primeros retos, sí Y ese primero que yo gano Ya Ahora, mi amor, nos faltan solo dos, el número uno y el número tres A ver A ver qué eliges 1-3-3-3-3 Reto número tres Ya, reto número tres y es... Comer limón sin hacer muecas O sea, hay que ponerlo a la boca, masticarlo muy bien sin ponernos con las muecas y todo esto Bueno, yo creo que en ese sentido yo voy a tener más ventaja porque yo soy peruano y me gusta mucho el limón Yo pensé que va a decir y me gusta mucho mi amor y el limón Bueno, también, ¿no? pero hoy estamos hablando del limón, ¿no? y me gusta mucho el limón El más grande puede ser bonito con tu No, ese está más chiquito, ponlo de vuelta Ya, bueno Miren, parece... parece una lima Parece una lima Porque no tenemos nadie más que nos pueda controlar Entonces, ¿estás listo mi vida? Es mucha ventaja, pero vamos A ver, a ver, a ver tu boca Creo que yo gané, ¿eh? Pásalo No me hagas muecas, ¿eh? vas a perder ¿No puedes pasarlo? Aquí es injusto Mira esta super pepa que hay ahí La tengo que separar desde mi boca para no más calda Ok, a ver, mastico Creo que yo gané por la velocidad, ¿eh? de comer limones Veo todavía el limón ahí Mi diente izquierdo Se pegó uno Ya, ok, chicos, de verdad Yo no puedo decidir quién ganó Yo creo que yo gané porque Acá a la señorita Dané le gustan mucho las cosas ácidas Y no puedes comer esa lápiz Pero es porque no me gusta el sabor del limón combinado con verduras, ¿no? Porque no me gusta el limón Y además ya me estaba desmurando en comer el limón Porque había una super pepa que ya les he mostrado Uh, pero tú la sacaste, tú la sacaste Y yo lo mastiqué, lo pasé rápido Mientras voy masticando, mover la pepa por un lado y seguir masticando y moverla y moverla Ya, ok, esto lo dejamos en empate Pero de todas maneras Los chicos van a ser jueces y nos van a decir quién ganó de verdad Porque acá yo no le doy mi... Yo creo que me van a apoyar a mí, pero bueno Vamos a ver, pues, empate Entonces seguimos 2-1 en vista que ha sido un supuesto empate Con una jueza que no debe ser jueza porque está participando, pero en fin, ¿no? Yo no seré la jueza, los jueces serán los chicos Ok, creo que nos falta un último reto Sí, el último reto es llenar la hoja con palabras Que comienzan con una determinada letra Vamos a tener 2 minutos Es por ejemplo, tú en tu cabeza dices alfabeto, ¿no? Comienzas A y en tu cabeza lo pasas Baby, good day or day, good day, good day Yo te digo stop Entonces tú me dices la letra en cuál en tu cabeza paraste Entonces a esta letra durante 2 minutos Vamos a escribir palabras que comienzan con esa letra que vas a nombrar No puedo usar ni nombres, ni nombres de ciudades, ni nombres de personas Ya, ok, entonces vamos a empezar Tú me vas a hacer stop, ya, a la 1, a las 2 y a las 3 Stop H No, es muy difícil, otra letra, otra, más fácil, por favor Ya, continúa desde la H Stop M Ok Yo escribí Ah, no, espera Todavía no, todavía no Ya, 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 espera Esta es la típica tramposa Espera 3, 2, 1 Go Stop 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 ¿Cuántas tienes? Ah, yo tengo Ni siquiera escribía, yo perdí tiempo, gasté mi tiempo en escribir los números Y ese señor ahí escribiendo pura palabrita nomás Bueno, pero la indicación fue escribir palabras, fue ¡Te gané! Ya, ¿te leo mis palabras? Pero las mías primero Ya Bueno, se me ha reído un poco porque... Bueno, son palabras, nadie dijo que no participan o no son validas las familias de palabras, ¿no? Ya, palabra número 1 Palabra número 1 Mamá Esta es otra con... O, obvio que mío no, ¿no? Obvio que lo tuyo, ¿no? Ah... Palabra número 4 Mariquita Obvio que estamos hablando del insecto, ¿no? Palabra número 5 Marzo Marchito Pelón Pelopotón Pembrillo Merma Ayer, ¿qué coincidencia? Ayer con un seguidor estábamos hablando y uno contó que es merma, es las sobras en las fábricas Exacto, sí Conicidencia Termelada Pellizo Ménaje Dios mío, pero ya, yo soy mejor Escucha Modo Manda Mano Máquinas Maniposas Marca Muro Muralla Moto Yo gané hoy al 100% de ese peruano, mamá, mamita, mamitis, mamota Ot Las cínicas que fueron por familia ha sido mamá y mamita, lo demás ha sido todo diferente Pero definitivamente, lo que pasa es que yo escribo muy lento, la cíñita escribió letra de doctor, horrible Que lo es tu doctor, cada uno puede leer acá, hoy mentiroso mira se lee claramente y la tuya es letra de doctor mira la de mi esposa para mí en un pollo escrito en el que tiene mejor letra soy yo magia entonces yo gané en teoría en teoría sí entonces gano a 4-1 3-1 por supuesto pues quién más siempre cuando hay un reto si te diste cuenta con verito gano yo no ya mentira no con ver un reto de dónde está la memoria y pierdo dónde están las tonterías yo gano bueno osito lo que pasa es que también estos retos los eligió ella así que yo creo que a la próxima entonces pideremos a nuestro hombre hermoso que me elija retos ya será tarea de christian en serio que chris elige los retos que vamos a cumplir en un próximo vídeo prefiero que ustedes me apoyen y pongan al menos de opciones alternativas yo elijo ok y ahora está bien chicos ya han escuchado le dan opciones él va a estar encargado de elegir entre comentarios y lo hacemos de sus retos que ustedes nos dan por jornada pervertido ya porque como que somos padres de familia no es eso también es tema de respeto no es un tema para divertirnos entre todos bueno chicos eso es todo para el día de hoy espero que les haya gustado este vídeo pongan los likes activan la campanita y no olviden a seguirme en donde en mis redes sociales y ya también síganle a él en su instagram si se animan o no mejor no 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 le sigan es mío es mío no le sigan de eso no comparto con nadie chicos suscríbete ahora a mi canal suscríbete ahora a mi canal activa la campana y pone like suscríbete ahora a mi canal yo sé que te gustó